¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a hacer un contenido que nos ha pedido la revista Fly Life Magazine de Estados Unidos en la cual vamos a estar cooperando y vamos a estar contribuyendo con algunos contenidos. Estén atentos que vamos a ir subiendo videos en la revista. Una pregunta elemental para aquellos que no conocen las moscas tubo es ¿Cómo ponemos el anzuelo en una mosca tubo? Cualquier mosca tubo tiene atrás, si bien hay algunas que no, pero lo vamos a dejar para algunos contenidos especiales, lo que se llama Hug Retail, que es un tubito de silicón hablando, o en algunos casos el mismo tubo plástico que tiene un diámetro adecuado, que si bien es rígido, permite que el anzuelo se introduzca ahí adentro. Pueden ser ambos. La ventaja de los tubos es que podemos cambiar los anzuelos, tamaños y tipos. Podemos poner anzuelos simples, del tamaño que querramos, anzuelos dobles, del tamaño que querramos, y llegado el caso que esté permitido por reglamentación, también podemos usar anzuelos triples. Todo en la misma mosca. Bien, tenemos un gran rango de uso de anzuelos. Más allá de si el anzuelo se arruina, o se desafila, o se endereza, podemos cambiarlo sin perder la mosca, pero también podemos adaptar la mosca a distintas situaciones de pesca o distintos ambientes. Eso es una gran ventaja. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar algo muy fácil, pero cómo ponemos el anzuelo en una mosca tubo. Tomamos la punta que vendría a ser la punta del líder, se pasa la punta del líder por la parte de adelante del tubo, sale por la parte de atrás, y en esta parte agarramos el anzuelo que queremos, y hacemos el nudo normal. El nudo que nosotros utilicemos para atar nuestra mosca es exactamente igual al nudo que podemos hacer acá. Yo acá estoy haciendo un clinch, para hacerlo así más rápido, pero podemos utilizar el nudo que querramos, no hay problema. Una vez que está esto así, trasladamos y el nudo, con parte del anzuelo, entra en el tubito que vendría a ser el hook retail que querramos utilizar. Y ahí tenemos la mosca tubo armada. En el caso... Y ahí tenemos la mosca tubo armada. En el caso de querer poner un anzuelo doble, podemos hacerlo. Algo interesante en los tubos, lo voy a hacer para que también lo vean, es... En el caso de usar anzuelos dobles, lo cual es muy, muy aconsejable, nos permite... Vamos a hacer el nudito, un nudo de ejemplo. Y acá vamos a mostrar algo del anzuelo, algo muy importante. Fíjense que el ojo del anzuelo es un ojo que no sobresale tanto, es un ojo que se denomina needle eye. ¿Sí? Y ojo de aguja. Fíjense cómo es un... Es un ojal que abulta mucho menos, ¿eh? Eso le permite... Entrar con mayor facilidad en tubos de diámetros más pequeños. La ventaja que nosotros tenemos con respecto... A los tubos... Y a los anzuelos de este estilo, Lo primero es que podemos poner el anzuelo... Hacia abajo. De forma tradicional. Y en el caso de que tengamos moscas como esta, que tiene un lastre, un peso bien marcado, y es el peso de la mosca, lo que a mí me determina el equilibrio de la mosca en la natación, puedo invertir el anzuelo, de tal forma que el ala quede posicionado al medio, y los anzuelos quedan de esa forma. Entonces, lo que esto me permite es que la mosca vaya muy cerca del fondo, y no tenga ningún tipo de enganche. ¿Eh? Más allá de que puede también ocultar el anzuelo al pez, ya que queda tapada por el ala. Bueno, espero que les haya servido. Usen las moscas tubos, son muy muy convenientes, son muy aconsejables y pescan realmente muy bien. Hay que animarse, y también tengan en cuenta que podemos atar una gran diversidad de moscas, ¿eh? En anzuelos de tubo. Podemos atar imitaciones de pequeños crackfish, o cangrejos. Podemos atar enormes attractors, que nos permiten trabajar con anzuelos bien pequeños, algo que en los attractors a veces no se puede. Podemos atar moscas secas, ¿eh? Y podemos atar también una gran diversidad de ninfas. Tengan en cuenta los tubos para su pesca, incorpórenlos, aprendanlos, ¿sí? Y van a ver que tienen un potencial realmente único.